Saludamos a todas las personas quienes nos siguen a través del micro noticiero Proclama del Cauca. Alterado orden público en padilla por corte de energía. De acuerdo con los informes suministrados por parte de uno de los líderes comunitarios, el no pago por parte de la Alcaldía, la Compañía Energética de Occidente, del servicio de alumbrado público que hoy asciende a unos 85 millones de pesos, obligó a la CEO a cortar el suministro de energía para alumbrado público. Caucano Hashtag Pasa la Sin Pólvora La campaña Hashtag Pasa la Sin Pólvora, promovida por la Gobernación del Cauca a través de la Secretaría de Salud Departamental, busca que en el marco de las fiestas de fin y comienzo de año, ningún menor de edad resulte quemado como consecuencia de la manipulación de pólvora. CEO entregó el mayor proyecto de energía solar del Cauca. Con la presencia de empresarios, personas del sector y medios de comunicación, CEO hizo la entrega a través de acto protocolario y un recorrido por las instalaciones de la Clínica Reina Victoria, 600 paneles solares, siendo el proyecto de energía solar más grande del Cauca. Gobernación y la USAID han mejorado la calidad de vida de los caucanos. Se realizó la última reunión de seguimiento de las acciones ejecutadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID con la Gobernación del Cauca en el cuatrienio 2016-2019. En total, son 12 programas que han permitido mejorar la calidad de vida de las comunidades. Procuraduría investigará al director de la CRC. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el director de la CRC por presuntas irregularidades relacionadas con el subregistro de estadísticas sobre tala ilegal y volúmenes de madera en el mercado del país. Ese Norte 2 recibió certificación y con TEC. Hoy la Ese Norte 2 está recibiendo un sello de garantía de la calidad que nos permite garantizar que la atención a los usuarios es más segura, de mayor calidad, pero sobre todo de mayor calidez. Así llegamos al final de este espacio informativo. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales y en la página oficial www.proclamadelcauca.com